¡Vacaciones de verano! ¡Porque son vacaciones! ¡Ven a la playa y no te olvides la toalla! ¡Disfruta del tiempo aunque llueva o haga viento! ¡Y no seas rotón como mi amigo Simón! ¡Son vacaciones! ¡Con mi amigo Simón jugaremos gollón! ¡Son vacaciones! ¡Cantaremos y reiremos cada día un montón! ¡Porque son vacaciones! ¡Son vacaciones! ¡Con mi amigo Simón jugaremos gollón! ¡Son vacaciones! ¡Cantaremos y reiremos cada día un montón! ¡Porque son vacaciones! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.